Ya no creo en tus mentiras, siempre en la misma rutina Oh, ahora quieres ser mi amiga, vete, vete lejos de mi vida Yo te conocí desde niña, desde que yo andaba en pilas Conmigo sobraban sonrisas, relación con mamá y mi vida Tú rías más que un diamante, y ahora crees que eres mi amor Dime mi niña, zapasé, we fell off like you have the day Cuando oro le pido a Dios que te salve la vida, que te saque las balas vibras Ya no creo en tu falso amor, y enamorarme fue mi error Tú no tienes alma, it's all gone Mírate al espejo, ya no tienes fe, pero ya no te veo Ya no te veo Donde este mis deseos por ti yo naufrague Revelaste tanto odio que ni me existe la fe No hay de todo el pasado me toca olvidarlo Tienen virus los archivos que suficaron feo yo Hoy sé que fui víctima de todo falso amor Creí en tus mentiras, todavía siento el dolor Tú no te imaginas lo mucho que te odio Te deseo lo peor, no mereces mejor Ya no creo en tu falso amor Y enamorarme fue mi error Tú no tienes alma, it's so calm Mírate al espejo, ya no tienes de peor Ya no te veo, no más Ya no te veo Ya no te veo Ya no te veo Siga la nueva ola, new way Pacham Heights Chichea Tú no eres así, cuando a ti yo te conocí Todo cambió, ahora tú buscas en mí El dinero, la fama que te tiene activada De ti no quiero nada, nada Tú no sabes querer, tú no sabes de amor Solo causas dolor, lo tuyo es traición Ahora vienes a pedir perdón Tú supiste que ya no te quiero Tú supiste que no me gustan los buenos Tú supiste que no me gustan los buenos Tú supiste que no me gustan los buenos